El Club Deportivo Tristán se inició en Posadas, en el barrio Aeroclub, con una aproximadamente cantidad de 100 chicos. Tenemos dividido en 5 divisiones, que es Primera, Reserva, Su-17, Su-15 y 2004. Y obviamente, como vos dijiste, hay chicos que son de acá de Candelaria que juegan para Deportivo Tristán, que es la que estamos nosotros a cargo, que es la Su-15, que son todos chicos, solo de acá de Candelaria. Gastón, ¿se formó hace cuánto tiempo entonces este nuevo grupo? Hace 6 meses más o menos. 6 meses. Bueno, imagino que hay chicos de Colón de Candelaria en Deportivo Tristán. Sí. Y aparte hay otros jugadores de otros clubes, ¿o no? Sí, tenemos jugadores de Colón de Candelaria, ex-Colón de Candelaria, porque se desafilió de la liga por deudas. Pero sí, tenemos jugadores de Colón de Candelaria y también de Candelaria, que también se fueron con nosotros, no solo porque los chicos hablaron, sino también por la forma en que nosotros le tratamos a los chicos, la forma en que le enseñamos el tema del respeto, formas de juego, y es como que a los chicos también los motivó a que vayan a jugar con nosotros. Y nosotros, por más que sean de otro equipo, a nosotros no nos importa, porque nuestra idea es enseñarles a jugar al fútbol y que salgan buenas personas dentro y fuera de la cancha. Bueno, en el caso de ustedes, ¿son responsables de qué categorías, me dijeron? De la Sub-15. Sub-15. ¿Son ustedes dos exclusivamente o hay más muchachos que están ahí dirigiendo? No, falta uno que es Mauro Velázquez. Mauro Velázquez. Somos tres, estamos acá los directores técnicos y Mauro Velázquez, el preparador físico de los chicos. Ajá. Bueno, ¿y qué tal dentro del grupo de Deportivo Tristán que han formado ustedes? ¿La mayoría son de posadas? ¿Son de aquí de Candelaria? ¿Cuál es el porcentaje de chicos de Candelaria que están jugando? Y el porcentaje te diría de los chicos que acá sería un 30% de acá de Candelaria y el 60, 65% de posadas. Ajá. Porque acá tenemos solo la Sub-15 y los jugadores que tenemos acá son casi 40, 45 jugadores que tenemos acá jugando. Marcos Gastón, Deportivo Tristán me suena a un nombre de un club de Buenos Aires. Entonces, ¿hay algún contacto? ¿Dependen de ellos? ¿Cómo viene la mano? Sí, el club, nosotros acá somos el club social y deportivo Tristán, pero nosotros somos sede del club de Buenos Aires que es Tristán Suárez. Ajá. Sería, ellos son como nuestros padrinos para nosotros. Ellos son los que nos dan las cosas, todo, y fueron los que formaron el club acá en Posada para jugar en la Liga Posadeña. Perfecto. Bueno, a eso iba mi pregunta también. ¿Están ustedes jugando dentro de la Liga Posadeña? Sí, nosotros estamos integrados en la Liga Posadeña y para nosotros como técnicos no es algo nuevo porque ya participamos en la Liga Posadeña, pero para los chicos sí, porque son chicos que son de la calle, que andaban por la calle y nosotros, gracias a Dios, pudimos juntarlos y les sacamos. De a poquito les vamos sacando de la calle, de fumar, de estar tomando. Bueno, las jugas no se les saca a ningún chico porque cada uno tiene su jugada, pero de a poquito vamos sacando y vamos enseñándoles lo lindo que es jugar al fútbol y participar de una Liga porque es como le dijimos a ellos que ellos no están jugando más en el barrio. Sería, nosotros ya estamos jugando en una Liga donde están siendo vistos por otras personas, por otros clubes como Guaraní, Brown, Crucero, Mitre, La Picada, Atlético Posada. Están siendo vistos por equipos grandes de misiones, entonces por eso, y ellos aprendieron y están muy motivados con ese tema de jugar en la Liga Posadeña, jugar contra esos equipos grandes. Claro. Bueno, ustedes están a cargo de una categoría, la sub-15, ¿no? Y están enfocados en el tema futbolístico más que nada y la formación de los chicos. ¿Detrás de ustedes hay un grupo de personas que se encarga de la parte legal, de la parte, todo lo que tenga que ver con organización? ¿Quiénes están detrás de ustedes? Sí, esos son los presidentes del club, que es Ricardo Recalde, y después está el delegado, que es Julio Cáceres, que es los dos que se encargan de... Más se encarga Julio Cáceres que es el delegado que se encarga de hacer toda la parte formal, que es hacer los papeles, fichajes, seguro para los chicos, es el que se encarga de todo. Bueno, muchos padres, muchos chicos que están escuchando ahora, ¿se pueden sumar a Deportivo Tristán? Sí, sí. ¿Cuál es la idea, Gastón? Y la idea que, no sé, entre más muchos, mejor. Hasta ahora somos, tengo yo, 40 jugadores. ¿40 jugadores? 40 chicos en cripto tenemos. ¿De acá de Candelaria? Sí, solo de acá de Candelaria. Ah, está bueno, ya es un lindo número. La cancha ya nos está quedando chica, porque entrenamos a la cancha a las 80, por ahí la gente conoce, entrenamos a las 8 de la noche por el tema de que los chicos van al colegio a la tarde también. ¿Qué días entrenan? De martes, miércoles, jueves y viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. Casi toda la semana, ¿no? Sí. A la... ¿siempre de noche? Sí. Por el tema de los chicos, por ahí sí los padres tienen... porque nosotros hablamos con padres y ellos nos explican el tema de la situación del horario, y nosotros sí entendemos todo, y nosotros para las 9 y cuarto ya le largamos a la gurizada. Por ahí a veces se nos alarga hasta 9 y media, pero son muy raras las veces. Ajá. Bueno, entrenan en cancha, en la cancha de las 80, la que está frente al SIC, digamos. ¿Eh? ¿Entrenan en otro lado también o no? Eh, depende. Por ahí si no... no tienen clase los chicos o es algún feriado, entrenamos en la cancha del 20. El 20 de junio. Porque una, porque es más grande la cancha y porque son muchos chicos también. Entonces, para nosotros es como que más espacio para enseñarle más a los chicos también. Ajá. Bueno, porque tenemos 40 chicos en Crypto y van los 40. Por ahí faltan 5 o 6, pero van todos. Van todos porque están muy motivados. Sí, qué bueno. Bueno, ustedes están dentro de la liga posadeña, están dentro del sector, digamos. Sí. Contame cómo, en qué instancia está, en qué fecha. Estamos en la quinta fecha, vamos a jugar la sexta fecha. Tenemos los dos primeros partidos, no estuvimos nosotros, nosotros nos hicimos a cargo desde la tercera fecha. Los dos primeros partidos perdieron contra Garupá 3 a 0, contra Sporting 8 a 1. Y desde la tercera fecha que nosotros le agarramos a los chicos y le motivamos el tema del respeto, le enseñamos a jugar, le enseñamos a parar una pelota, enseñamos juegos, que sean inteligentes, que jueguen con la pelota, que demuestren lo que ellos tienen. Empezaron a demostrar en la cancha y en la tercera fecha le ganaron a la picada 2 a 1. La cuarta fecha le ganamos a Guaraní 1 a 0. Ellos estuvieron muy impresionados porque le ganaron a un equipo grande, porque no cualquier equipo va a ganarle a Guaraní. Simplemente ellos le ganaron 1 a 0 porque demostraron que ellos sí quieren jugar. Y bueno, el partido pasado, el fin de semana pasado, ya ganaron por goleada, le ganaron 5 a 0 Villacabello. Y vamos demostrando todos los fines de semana, vamos mostrando el trabajo en la semana, lo que nosotros les enseñamos, lo que ellos aprenden, todo lo que ellos demuestran en la cancha fue lo que aprendieron en la semana, el trabajo que tuvieron en la semana. Sí, qué bueno, interesante. Ayer en la liga yo fui en la reunión y me felicitaron por el partido ganado por goleada, que fue muy sorprendido porque es un equipo que recién empieza y ya empieza con esos niveles así. Y me felicitaron por el comportamiento de los chicos, por cómo jugaron, por el resultado. Y para mí eso es una alegría porque ahí se nota el trabajo que tenemos nosotros como técnicos con ellos.